Sí, sí, por supuesto, visitando y participando en la feria, el Ayuntamiento como todos los años ha traído un stand, tenemos una exposición donde ahí están las fotos de nuestros artesanos, los que siempre estaban ahí, Pepito que en paz descanse, Pepito Hernández, Susa que también ya tiene sus años y María del Carmen pintora, o sea que tenemos la foto de ellos, la representación y por supuesto el trabajo y la valoración de mantener nuestras tradiciones, que es lo que al final, para lo que al final son estas ferias, para intentar de, por una parte como hacíamos con la feria del queso, juntar y dar a conocer lo que significa el sector primario y esto pues también mantener la tradición de la artesanía y sobre todo fomentar ese relevo, llamar esa armiguilla para que entre ese relevo generacional. Es un municipio eminentemente turístico, pero el sector primario y la artesanía pinta mucho. No, no, mucho, mucho, hombre, nosotros lo que estamos haciendo como la feria del bonito, la feria del queso y demás, es precisamente para acercar el sector primario al sector turístico, que hasta ahora estaban bastante distantes, ni los hoteles, ni los restaurantes, ni nada, pues se fijaban en ese producto local, que ahora se llama Kilómetro Cero, pero es el producto local, el más sabroso, con todos mis respetos para todo lo que viene, no es lo mismo ese producto que lo crías en la zona, que lo cultivas en la zona, que no tiene que trasladarse cualquiera sabe de dónde, sino que lo llevas de la finca a la mesa, a través de otros sitios y a la misma vez fomentamos también lo nuestro, porque fomentas el empleo, fomentas esa generación, mantener la tradición, el relevo generacional, todo eso, que los productores sepan que tienen su producto vendido, y los que compren el producto sepan que tienen el mejor producto que pueden tener. Son dos ferias, tanto la de artesanía como la de FEAGA, que llega próximamente, que tienen ya un bagaje de ediciones acercándose ya a los 40 años, son dos ferias singulares. Sí, por supuesto, y son quizás los eventos del año, si bien es verdad que con la pandemia que hemos tenido, no se ha podido, que ya no nos acordamos, pero fue ayer, creo que es la primera fea post-pandemia, como estamos viéndonos libre, y son dos eventos insulares, quizás los más marcados del año, conjuntamente, por supuesto, con el Campeonato del Mundo Winsurf, que también, en otro sentido, marca el año, en verano y demás, es el Campeonato del Verano, es el acto del verano, pero lo que son las dos ferias marcan ese pistoletazo de salida, pero son la referencia también, tanto la artesanía como más, la de FEAGA, por supuesto, donde hay la exposición de ganados, los diferentes talleres, ordeños y demás, pero esto también es nuestro, esto es, en su día empezó, más fasca, el ayuntamiento ha ido creciendo, el año a año se ve que va creciendo, que va mejorando, porque lo que no es así, sabes que al final termina muriendo, de ahí que felicitar al ayuntamiento de Antigua, y a la misma vez, todos los demás ayuntamientos, todas las demás instituciones, Cabildo y demás, como por supuesto también el gobierno está, pues tenemos que participar en mantener esto y fomentarlo. Ha nombrado el Mundial de Winsurf, ¿hay fechas, hay novedades, hay alguna última hora? Hombre, la fecha esperemos que sea la misma, porque normalmente está marcada por los tiempos de vientos y demás, que para finales de julio tengamos el comienzo del campeonato. ¿Y la inaugurará usted? Por supuesto, por supuesto, mi intención es inaugurarla en julio, sí.